Muy buenas chavales, vamos a seguir con este pedazo de juego La prueba, mata a un pastador Vamos a por el voy Toma, muerto Toma, hostias Reanudar, redonda Qué malo, se la ha quitado El trofeo está roto, varia Parece que necesitarás otro ¿Dónde están los bichos eso? ¡Muere! Ahora tengo que ir aquí, ¿no? Esto no me ha quedado muy claro Tengo que alcanzarlos Vamos Viene la paria Venga, mi niña, sube Venga, sube, sube, sube Sube, 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 sube Vamos a demostrarle a estos Quién eres Eres la última, chica Más vale que te pongas en marcha Bast ganará Balas Aún así, si logras terminar Te convertirás en valiente Espera Esa senda es antigua El año pasado murieron dos allí Se cae a pedazos Bueno, vamos a fallar No hay que acabar última Que acabar bajo tierra ¿A que salta? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Por la madre, no es loca! ¡Levanta a la gran chica! ¡No! 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 ¡Venga, tira! ¡Venga, ahora! ¡Adiós! ¡Me he matado, tío! ¡Me he matado! ¡Ugh! Bueno, vamos a continuar ¡Ahí! ¡Debo alcanzarlo! ¡Quién va adelante! ¡No veo! ¡Venga! ¿Y ahora qué? ¡Venga, ahora! El tronco este, no hay ¡Muy rápido! ¡Espabila! ¡Venga, mi niña! ¡Sube! ¡Tengo que seguir! ¡La paria! ¿Me la pierdo senta? ¿Está loca? ¡Bien! Recupero terreno ¡Mira! ¡La paria no se está alcanzando! ¡Sube, eh! ¡Venga, sube! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡No conseguí! ¡Venga, deprisa! ¡Sigue así! ¡Vale, mi niña! ¡Vale, mi niña! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡114 pasos! ¡Y llegamos! ¡Vale, mi niña! 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 ¡Vale, sube! ¡Vale, mi niña! ¡Vale, voy a romper el mando y todavía dando tarea al botón! ¡Está congelado aquí! ¡Venga, venga! ¡Tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! ¡Oh, me caí otra vez, tío! ¡Pero por qué no le das, tío! No pensaba que se iba a enganchar A la cuerda, pero no, no se ha enganchado Vaya tela Ay, señor Bueno, vamos otra vez Vamos a hacer otra ¿Dónde va? A ver Un trapple Venga, mi niña Corre por la senda De los valientes abandonada Venga, mi niña Sube, sube Vamos Esto que es una máquina, ¿no? Que hay aquí Venga, mi niña Ahora Venga, venga, tú puedes No puedo dejar que me gane Toma ya Toma ya Toma, ha ganado No ha ganado ¿Cómo que no? La paria hizo trampas ¿Una paria? ¿Ganar la prueba? Jamás ¿Cómo que jamás? Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Toma Como todos Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Es la primera entre vosotros Adiós Mira, son los tíos esos Los que estaban allí No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos a un pueblo No dispararán si mueren Entretenedlos Encontraré la manera Vas Vas ¿Te vienes? Estoy contigo En marcha Ahora Agitado la prueba Mata a los atacantes Qué cabrón Es Sin munición Tengo que hacer balas Tío Crear Vale, tengo 20 Vale, uno muerto Muerte a los infieles Muerte a los invasores Son demasiado fuertes No podemos pararlos No podemos pararlos Ah Vale Son demasiados Es imposible No podemos con ellos Madre, ayúdanos Ese tiene que morir Vale, muerto Muerte a los infieles Toman toda la cabeza Son demasiado fuertes Rápido Corred todos al cable Dios No Muerte a todos Ni testigos Ni supervivientes No 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 Hay más No 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 Dejen de venir Pero ¿Cuántos hay? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ayúdame Me ha matado Me ha matado Tío Ay, mamá Es que me he equivocado de botón Le he dado la osita Qué rabia, tío Bueno Está la cosa Muere Vida, vida, vida Necesito vida Dios Vale Cuatro flechas Vale, otro muerto Madre mía, lo que hay ahí Flechas, coge todo Necesito flechas No podemos ponerlos Vale Vale, otro menos Necesito vida Necesito vida Vamos, vamos, vamos Vale, poción de salud Flechas Tiene 18 flechas No muere Ahora sí, ¿no? Vale Vale Pues sí, pasa Sin munición Sin munición, vale No, no, no No Ahora no tengo vida Tío, no tengo vida No podemos pararlos No tengo vida Tío, a ver si aquí hay Son demasiados Son demasiados Es imposible Es imposible Retirada Sigo que estoy sin vida Venga 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 Mira, un arma, tío Vuelve ¿Qué es eso, tío? Un arma de repetición La pelirroja morirá hoy Vamos todos No tengo vida, tío Me ha matado Me ha matado Me ha matado Es que no tengo vida Guau, tío Está chungo esto, eh Han matado a todos Tío, qué fuerte Esos son El tío que estaba hablando Antes Seguro Qué fuerte, tío Y a todos muertos, tío Qué fuerte, tío No tengo Voy a crear No Vale Los dos muertos Dios ¿Esto qué es? Olé 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 ¿Ahora qué? ¿Quién es la reina Del majunge Asómate Mata a los atacantes Asómate Muerte humana Saquea Saquear al líder El líder de los enemigos Ah, que será este Trampa eléctrica Herramienta Trampa explosiva Detonante No llevo todo Aquí está Todos muertos Todos muertos Ah, mira ¿Ves? ¿Ves cómo son ellos? Los pavos aquellos Y míralo Es el jefe Es el jefe No la tires Vuelve la cara Fiel sol Niña Ay, mira Hostia, me ha hecho Lesión verlo Y todo Ala, tío Es que se me gastan Las lágrimas, tío De verlo Como dijo Que no nada Iba a ver más Aloy, levántate Ayúdalos, Aloy No No No, tío Quémalo todo Y sigue con tu tarea Como orden Hola, qué fuerte, tío La ha matado, tío El rostro, tío La ha matado Qué fuerte Mira, mira Casi le cortan el cuello ¿Eh? Aloy No Sobrevive Mala, tío Mala pena, ¿eh? Joder, mi mamá Yo la he ido, colega Qué bueno, tío Qué bueno, no Qué mala despedida, tío La lleva a alguien Mala, cuando era una chiquilla Hola A cogerles una blasfemia Debería estar cerca de su madre Alvin Lo siento tanto Qué fuerte, tío Qué fuerte, tío De verdad que estoy El rostro El rostro se supone que ha muerto Y tú no tienes una ayuda en el cuello, chica Y ahora no tienes nada Tengo que salir de aquí Necesito mi foco No ¿No tenía un corte en el cuello? Misión principal completada, la prueba Debieron Encontrarme Antes de desangrarme Pero ¿Por qué no hay nadie? Mira Si no tiene ninguna herida A ver Se supone que la han curado, ¿no? La matriz de la montaña Hola, tío Está De verdad que Cuando ha pasado esto del Del Roy Que la ha cogido La tira por la montaña Es que mira Que se me están cayendo las lágrimas Y todo, tío Qué pena, tío Y cuando lo he visto venir Ha sido Espelunante, tío De verdad Qué bueno el juego, tío Hace tiempo que un juego no Mira Que estoy emocionado Se me cae la lagrimia Y todo, tío Es increíble, tío Qué bueno, chicos Otro capítulo no vemos, ¿vale? Venga Ser buenos Hasta otra